No nos entendimos, se acabó y ni modo, para que en su rumbo hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo, a esto de la refren Ya me agarré el modo, un suspiro al viento, un respirador, una boca vieja No le hace que cobre, sin cuenta mentada, sin para que sobre Pero hoy si te queda, más primero un roble Te sentías lo ganas, querían libertades, me echaban sin cara Las igualdades, de mi que me acuerdo, siempre han sido iguales Y que no hay carácter, justo hay modales Ahora no me aguantan, estás hasta la madre, no se te hace mía Que es un poco tarde, así atentaste Y hoy quieres que cambie, o aguantas la vara O a chingar en su madre O a chingar en su madre No le hace que cobre, sin cuenta mentada, sin para que sobre Pero hoy si te queda, más primero un roble